Señores, en el día de hoy una comisión del Colegio Médico Dominicano realizó una visita al Hospital del Municipio de Esperanza con la finalidad de darle seguimiento, apoyo a los trabajos de remodelación que se realiza en la planta física de ese centro de salud. Tenemos aquí una representación de la directiva del Colegio Médico recibido por el ingeniero encargado de la obra del Hospital de Esperanza al igual que las autoridades judiciales, en un soporte y trabajo de veeduría que ya lo venimos haciendo hace varios meses, siempre con una excelente receptividad y viendo ya el avance de la obra civil, más del 90-95% y como siempre el Colegio Médico en su función de asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud, lo hemos estado haciendo en manera conjunta, vigilante de que se respeten los procesos, de que el presupuesto le llegue a los ingenieros porque es de principalía para la zona de esperanza y las zonas aledañas. Gracias.